El diario El Debate de Culiacán asegura que sigue bajo ataque, pese a la promesa del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya que les otorgaría seguridad. Este sábado sicarios armados persiguieron y secuestraron a un voceador del periódico tras el ataque armado que sufriera sus oficinas el pasado jueves. La relación de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación nunca fue congruente con la realidad en el sexenio. En las mañaneras, un presidente que se ufanaba de humanista y pacifista exponía a los periodistas y sus ataques a la prensa, incluso con una estrategia política pensada y calificada, creó una sección semanal para la crítica oficial infundada y abierta. Con ello, primero logró situar su mensaje con éxito y segundo se ganó una imagen autoritaria de presidente Hidacundo con tendencias a la esquizofrenia. Su legado adolece del déficit democrático que supone debería tener el titular de cualquier ejecutivo de respeto a los medios de comunicación. Muchos presidentes comenzaron su mandato de luna de miel con los medios, acabando acremente divorciándose de ellos. López Obrador, fiel a su déspota línea, desde el principio adoleció de cercanía con la prensa libre, auspició y vijó a periodistas que en aras de un fingido izquierdismo diariamente lo aplaudían, emancipándolo dolosamente ante los seguidores mañaneros, que fueron muchos. Todos los días elegía a un enemigo y duro contra él. Era preocupante escuchar la denostación presidencial en contra de Ciro Gómez Leiva, Jorge Ramos, Aguilar Camín, Loret de Mola, Riva Palacio, etc. AMLO rechazó los reportajes que hiciera el afamado diario The New York Times, citando fuentes anónimas de la DEA, afirmando que la agencia antidrogas de Estados Unidos investigó si narcotraficantes hicieron aportaciones a su campaña presidencial de 2006. De igual forma repudió una publicación de Times Magazine y ProPublica que relata las declaraciones del exfiscal de Nayarit, Edgar Beatty, alias El Diablo, detenido en Estados Unidos, denunciando que la orden que recibió de las autoridades superiores era proteger a Joaquín el Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa frente a sus antiguos aliados del clan de los Beltrán Leiva, incriminando al exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Cepeda, al que inexplicablemente AMLO rescatara de la DEA junto con todo el expediente de investigación creado en años. Cualquier presidente puede elegir a los medios que atendería, según su inclinación y devoción, aunque no fueran espontáneos o gratuitos, pero el profundo desprecio que López Obrador manifestó por la prensa nacional es un error irremediablemente heredado a la doctora Claudia Sheinbaum. Falta lo que vaya a denunciar el mayo zambada en catafixia de una sentencia de 20 años por la sentencia de muerte que le han previsto. Al igual que Andrés Manuel, Vladimir Putin, presidente de Rusia, califica todo aquello que no le gusta como guerra sucia, e insiste en tener otros datos. Lo mismo que el político norteamericano Donald Trump que percibe cualquier crítica como un complot. La primera mandataria de México, la doctora Claudia Sheinbaum, debe atender la consecución de ataques contra los medios de comunicación, no con abrazos ni balazos, pero sí con la ley en la mano, actuando con energía en contra de todos aquellos que gozan desde hace muchos años de impunidad y protección oficial. Aquí entre nos, en nuestro estado, en próximos días será implementado el programa Código Violeta que busca capacitar y certificar establecimientos públicos y privados para que sean identificados como lugares seguros donde las mujeres puedan pedir ayuda en caso de verse en peligro o ser víctimas de alguna agresión, según anunció la titular de la Secretaría de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique. Bien, gobernadora Margarita, sabíamos que la creación de la Secretaría de la Mujer conllevaría la protección amplia a las féminas, agotando la desesperanza de quienes las ignoraban, de quienes soslayaban lo que les sucedía en las casas, en las calles, en las patrullas, en los medios de comunicación, lo que se veía en las cámaras de seguridad, dejando de lado aquello que decían que ser mujer en México es vivir en peligro permanente. Ahora justo es incrementar los recursos de la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio del estado de Morelos, además de prontamente seleccionar a un probo fiscal que complemente el proyecto de protección a la mujer morelense. Amigos, como siempre les dejo un saludo con mucho afecto.